Hoy es viernes santo, el día en que Jesús el Señor muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es diferente. Hoy no celebramos la Eucaristía, sino que hacemos una celebración de su pasión. Escribimos las lecturas que nos introducirán en el misterio de lo que hoy recordamos. Sobre todo la pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Y finalmente, convulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente de ese camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con él. Toda la celebración de hoy es contemplación, es momento de silencio y de oración. Acompañamos a Jesús en su pasión y en su muerte, muestra de ser gran amor hacia nosotros. Pero con esperanza, porque de esa entrega en la cruz, nacerá la vida nueva de los hijos de Dios. Comencemos, pues, en silencio, con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Nos ponemos aquí. ¡Gracias! 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 Amén. Por Jesucristo. Amén. Disponémonos a escuchar las lecturas de hoy. La profecía de Isaías, el Salmo, el texto de la Carta a los Hebreos y sobre todo la pasión según San Juan, nos ayudarán a introducirlos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos, más todavía contemplemos con atención y con el corazón bien abierto la palabra de Jesús. Podemos escuchar. La lectura de los libros de Isaías, mirar con Dios. Amén. 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 Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torneo de Cedrón donde había un huerto y encontraron allí a él y sus discípulos Judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía muy bien allí con sus discípulos Judas entonces tomando la patrulla y una guardia de los sumos sacerdotes y de los fariseos entró allá con faroles, antochas y armas Jesús sabiendo todo lo que le venía sobre él se adelantó y le dijo ¿A quién buscáis? Le contestaron A Jesús el trajeron Me dijo Jesús Yo soy Estaba también con ellos Judas el traidor A los dientes Yo soy retrocediendo y cayendo Hoy en esta tarde de viernes, de viernes santo, tal vez más que nunca El centro de toda nuestra atención, de todos nuestros sentidos, están puestos en Jesús y solo en él Hoy es el día rociando para mirar, para mirar un poco sobrecocidos y mucho más admirados Mirar por él Mirar al corazón de ese Jesús que es aterrado ante todo lo que se le viene encima a Dios Él ha ayudado, pero lo ha ayudado, ha ayudado santo Hemos de contemplar y ser a partir Porque ha tenido la delicadeza y la fortaleza de depositar él la confianza en sus padres Y no quedar simplemente atrapado por la angustia, no es lo que se le viene Hoy nuestra oración toma un tono más solemne Y sobre todo quiere ser una oración que alcance a todos Para que a todos llegue la salvación que nace de la vida entregada por Jesús en la luz Por eso, a cada intención, a cada petición, todos rezaremos un momento en silencio Y después de la oración del cederante, todos responderemos con nuestro amén Corremos por la iglesia Para que sea signo de paz y de verdad en toda la tierra Que acompañe al hombre en su caminar para la gloria de Dios Padre Dios Todopoderoso y de verdad en que Jesucristo manifiesta en su gloria a todos los pueblos Vela por la obra del pueblo Para que le quise extendida por el mundo del cielo Persevele y mirar la confesión de su nombre Por Jesucristo nuestro Señor Disponcamos a recibir ahora la Santa Cruz Poniendo en el centro de nuestra celebración Y pasando después a venerar a cada uno Expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros Que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte La recibimos con soledad